Sean bienvenidos una vez más a este juego ya encontramos las malditas tres partes yo soy Chad por cierto esto es TurboFoston y estamos jugando Stranger Things, aún me acompaña a pesar de que ya tengo un rato aquí jugando, Heidi ¿cómo estás? Hola muy bien aquí hasta se estiró imagínese cuánto tiempo tardé en encontrar las cosas muy bien de un minuto para regresar y si no me digas tengo que encontrar más cosas ya sé que el juego se trata de encontrar cosas pero no chingues son muchas aparte Susy no le va a contestar pobrecito ahí quedó mal con toda la bandita ¿no? y esa banda aventando cosas al mundo pobrecito pobrecito y a ella lo abandonaron todos con tu nois impisible es que se ve rudísimo con su bato es donde encontró digo se descubrió a los a los rusos venga 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 vamos a ver qué tranza que sigue amor de rodar completado todos todos tienen cosas que hacer en pobrecito de dustin queda ah no pensé que me iban a reclamar de que no le traje su secador de cabello yo robé la verdad la verdad lo robé me quedé con el dinero y ahí viene lo bueno es donde empieza el conflicto de la serie el inicio oh por dios pili pili ay que asco pobrecillo estaba sin camisa billy o ya nada más anda de presumido se quitó la camisa nada más si dijo y los zapatos dijo por qué chingado ¿no? es que para qué va también ¿no? por si era que le espera ¿por qué no le corrió? o sea es que es un sujeto acá que se es cabrón o sea que es un sujeto que no se deben de meter con él bueno eso sí eso dice a ver cualquier cosa yo me la chingo ya regresamos a casa ahora que hacemos mi amigo Will ¿qué hacemos? no queremos jugar calaboz y dragones dime qué tenemos que hacer a ver a dónde vamos a dónde vamos a dónde vamos a dónde vamos Nancy me está buscando una buen Nancy habla con Robin y consigue el secador de pelo no 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 porque si no me gasto mi dinero ya es Neo ni me conocía y me dio dinero así que no me importa no me importa ilusa y dónde está el Pryn Pryn habla con Robin en el sabor o sea tengo que ir al mapa no no está ahí consigue el secador ah chale a lo mejor me lo van a hacer comprar a fuerza bueno hay que ser honestos a ver dónde está el chingado a ver dónde está el chingado le va a dar propina recuérdalo a ver si bueno pues dónde está el secador de pelo qué es eso qué es eso dardos de césped wow ahorita no estamos maldita sea ahora dónde está eso a ver misiones me robaron un beso dónde está la otra la lindanza de los ñoños estos son recados viste sí es como que o sea los pendientes estos son misiones estos son misiones estos son recados así es que me puedo largar dónde está la cabaña de hopper seguro tendremos que ir a plaza de hawking cabaña de hopper plaza cabaña plaza cabaña pero no tienes que ir a la plaza plaza porque está el print ahí print 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 venga ah ahí es para comprar el de ese lo compro pues sí ya estás ahí ya lo que es ser honesto no en la vida vamos a ver usted señor tiene secadores de pelo no dígame que cuesta poquito ahí estamos aquí está diez dolarucos cuánto me dio me dio diez sí te di exacto también ay esta señora qué quién eres ah mira pues sí la tienda de eso no digo de la mamá de Will ay ya está viendo cómo está el desmadre no me interesa yo voy por otras cosas no me avisan cómo les fue aquí no tengo que hacer nada más nada vámonos vamos a hacer rápido esto habla con Robin en sabor a la vista sabor a la vista es donde trabajan los heladeros ¿no? sí los heladeros eso ellos dos pues la pareja dispareja tal vez ya se spoilearon o todavía no no hemos avanzado mucho como para decir oh bendito spoiler maldita sea a ver métete ya a ver si este güero no me dice nada del de la entrada acá güey no me deja pasar sin su chingada ahhh cabrón ya pinche chet ni si quién sabe quién carajos seas tú cabrón el chet mmm 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 sí 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 malteadas para todos carajo como no soy su pinche mandadero aquí estoy ya saben en el pinche desmadre carajo eh tengo que pasar un río imagínate que desmadre está esto vamos vamos ya por una chingada malteada bueno matamos dos pájaros de un tiro ¿no? que tengo que hablar con robin y no sé qué tanta madre ¿dónde chingada está su? ¿dónde estaba? ¿dónde están los heladitos? ¿dónde están los heladitos? mmm ¿dónde están los heladitos? ¿dónde están los heladitos? vamos vamos por el adivrips ¿qué pasó mi hermano? psh 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 saludo secreto sonido de saludo secreto aquí en la serie llegaba solito ¿no? si ok son muy feos con él wow ya 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 con robin hola chicos ¿qué tal? ¿pasa algo como de costumbre? che de ese güey está todo pinche y yo te dame una molitada ¿no? esa es mala mmm bueno creo que valdrá la pena con un ultra laxante jeje pero tengo que ir al almacén vale me ha de haber sabido me ha de haber sabido o sea piensan que tenemos su tiempo que no ves que hay pinche monstruo y sí bueno no sé todavía no sabe ¿no? pero hay un pinche monstruo no sé si se está formando recuérdalo sí que no tengan miedo ya vieron a Billy como se muere ahí a ver vamos a la plaza de Hawkins va a comprar un chingado un chingado laxante señor no pe 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 denme un laxante señor o sea me voy por donde se le dé la chingada gana una botella de laxante please porque estoy tapado señor por eso necesito laxante necesito que me suelte todo luego le echar a su mamá eh o sea ok consigue un talaxante laxamax no me digas que tengo que ir por otra cosa para que me den el laxante creo que me lo dijo pero no puse atención a lo que mencionó no así que porque no vuelves a hablar con él ya te dije que sí pero necesito el laxante laxante veamos si ya vimos lo que pasó vieja loca está en el cuarto de ¿cuarto de qué? ¿cuarto de qué? lo dijo lo gritó ahí está en el cuarto de no sé quién carajos bueno déjame guiarme por el print ¿no? voy a destruir cajas guácala tiene cucarachas ¿y ese sujeto quién es o sujeta? no, no sé vamos a los prints a ver no había un viejito ahí a ver, a ver, a ver no hay otro print ay rayos vamos a hackear mis amigos hora del hackeo hacker time y si te sientes un hacker ¿verdad? obvio, apretar 6 teclas me hace un hacker en este momento vamos a destruir todo lo que tenemos vamos a destruir todo lo que tenemos somos vándalos que piche música tan venebrosa oh ¿por qué? oh oh se voy a adivinar y yo tampoco entendí o sea o sea ya abandonaron todo todo lo que tenían que o sea te dicen haz esto pero también otro y también hazlo otro y cosas así ah ya mira vamos contigo agarras esto mijo y quédate aquí ahora vamos con el también las cámaras master pro player a ver pero a ver hay cámaras sí 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 pero la tienda está abandonada qué carajos ¿quién se va a enterar? el FBI nada más a ver aquí cambio mi alma por el ya está agarrado esto me apreté ese botón y se abre la port te digo es que esto es esto es de cerebral toda esta onda ahora sí pobrecito de rucas va solito que no se me aparezca otro ruso loco porque así lo mato eh bueno otra vez ahí güey casi me metí mmm o sea aquí ahí está abre nuestra camarita eso 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 es trabajo en equipo chinga ¿cómo no? ya está la electricidad ya para este momento ya somos expertos eléctricos unos niños de 5 años ya ay sí cada vez le bajas más nada unos niños de 3 meses que se encargan de esto los abre eso ay cabrón si prendo electricidad se prenden las cámaras ¿no? a lo que ya están ahí a ver donde se ve la puerta mmm 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 más electricidad más energía claro bueno nope ahí el botón está el otro ¿este? ah sí 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 que ya necesitaba energía va ¿por qué no pongo atención? no lo sé ahora usemos esta computadora para que Dustin venga mmm pongo un chingo esta caja primero ya está voy a tener cámaras venga Dust 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 in the wind esto es muy divertido es muy tedioso es hilarante es hilarante porque estoy siendo sarcástico ah sí quédate ahí oh sí ah su madre ahi también te he tirado mermelada ah si ah sí es cierto espérame espérame que entonces este trabajo para el rompecajas sí cabrón vamonos mi sueño pero aquí necesito a loquitas, porque necesito pegarle de lejos a ese basurero. Y si no salen ratas, como en McDonald's salen ratas también. ¿Esto es sangre? No, es mermelada. Solo aceite. No, hace rato fue catsup o algo así. Seguramente es catsup. Oye, ese cenicero está... O sea que hay alguien ahí, eh. ¿Mataron a alguien ya ahí? Hay alguien detrás, y vamos a encontrar un cuerpo, vamos a encontrar monstruos, vamos a encontrar rusos, vamos a encontrar al payaso de mini-wise. Todos, chicas, vamos a encontrar robas. ¿Por qué desmadre dejé de cajas? Todo para juntar como 20 centavos. Pero bueno, qué bonito se ve. Oh, oh. Diosito santo, se está poniendo feo. Ahí hay alguien muerto. Ahora sí, no es catsup, señores. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Ahora tengo que buscar dinero, ahora sí. Mira, ahí están esos güeyes. Vamos a darles desde aquí. Ah, mira que, ¿nos va a valer más de las cámaras o qué? Oh, se quieren ir. Tenemos que salir de aquí. Ah, vale, barriga, la vida. Corre, Dusty, qué madraza le metieron a Dusty, ¿viste? Aguanta, aguanta. Ah, qué pendejo, por mucho tiempo. No, espérate, Dusty, no mueras, por favor. Ay, lanza, cuchillos. Vamos. Ándele, esquivación total. Corazóncito, Dusty, ¿estás bien, hijo? Vente ya acá y le conmigo gano. Ah, le gasté un especial en él. Mi modo, mi modo, mi modo. Y animex. Pero ese señorita lo atendemos. Primero tenemos que agarrar cositas. Pero tenemos que robarle aquí y ya ahorita vale. Eh, no, no, robar, no. La tienda, o sea, ya estaba abandonada. Yo no tengo la culpa. Ah. Golpeteo, golpeteo. Sí, sí, dale, dale, ya, dale. ¿Por qué hablas tanto? A ver, vamos a ver así el cuerpo. ¿Tienes una vara para picarlo? No. Pobre tipo. Ya. Ah, o sea, ni se trauman de ver a alguien muerto. Es como que... Un cadáver es como... O sea, Hawkins. El pan de cada día. Ya después de... El pan de cada día. Ahí verás. Eso es dinero. No va. No va. Ah, sí es dinero. Ya vi que está... 20 dólares. 20 dólares. Marucos. Ya, 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 ya. Creo que apreté otra vez el mismo. Aquí está. Otro cambiecito. 10 centavos. ¿Todo bien? Adiós, señor cadáver. Vamos, tranquilos. Mira, ya, ya limpiaron aquí. Qué buena onda, ¿no? Mira ahí en la cajita. Qué buena onda, ¿sí viste? Se pusieron a recoger antes de irse. Sí. Este, Dustin, ya, ya, ya que voy. Vamos. Pero esa es la heladería, ¿o qué es? No, aquí es la tienda de... Ah, sí, sí, sí. Electrónicos que se mudó al... A ver si... Hay un chingo de tiempo. Vamos a ver, vamos a dejarlo aquí para el siguiente video. Ya tenemos las cosas, ya podemos ir... No, no es cierto, no tenemos nada. Tenemos que ir a conseguir el... O sea, todavía ni tiene el laxante, nada. El laxante, necesitas... Y todo para darle un secador de pelo que no sé qué carajos voy a dar, pero me voy a poner a buscar cinco cosas para armar un pinche cohete. Una madre así. Algo normal. Pero lo descubriremos en el siguiente video. Yo soy Chad, TurboFoston es esto. Suscríbanse, denle like. Y digan en los comentarios si quieren qué tanto les pareció esta madre, si está chido, si no sé qué. Lo que les gusta hacer ustedes en YouTube. Yo soy Chad, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos, bye. Bye.